¡Hola, humano! Bienvenido a otro cortodocumental de MarginalMedia. A veces hago vídeos para el gusto de la mayoría de vosotros. Otras veces hago vídeos para alguno de vosotros. Y alguna vez, bueno, pues alguna vez parece que hago un vídeo solo para mí. Lo hago porque a unas sabiendas de que me van a llover palos por todos lados, me recuerdan la razón por la que estoy aquí. Escogí llamarme Marginal. No estoy aquí para todos. Estoy principalmente para aquellos que podéis hacer algo por mejorar el mundo que habitamos. El resto, que salga por donde entró y sigan tragando lo que les echen, sin cuestionarse de dónde viene o qué contiene aquello que consuma. Un vídeo de esos, para mí, que sentía tenía que hacer, fue el caso cuando hace cuatro meses hice este vídeo en el que cuestionaba mucho de lo que estaba leyendo sobre refugiados musulmanes violando a suecas. Básicamente, lo único que el vídeo decía no era más que eso era una exageración surgida de esta declaración del presidente Trump cuando el 18 de febrero sugería que los refugiados musulmanes eran una panda de violadores. Lo que os recuerdo también dijo sobre los mexicanos que estaban clandestinamente en su país. Yo argumentaba que las estadísticas de la policía y el gobierno sueco mostraban que las violaciones en Suecia apenas se habían incrementado en los últimos diez años. Que las violaciones eran las que eran y ese porcentaje ahí estaba, pero que ciertamente no se había disparado en el último par de años como resultado de la llegada de los refugiados sirios. Muchos discrepasteis conmigo. Respondisteis que si la policía y el gobierno sueco engañaban a sus ciudadanos, que si esto o lo otro. Otros no discrepasteis. Lo normal, no pasa nada. Para eso están los vídeos. Aquí os dejo de nuevo este para quien quiera revisitarlo. Recuerdo ese vídeo ahora porque este otro vídeo no va sobre lo que argumentase yo, lo que comentaseis vosotros o lo que trompetease un político llamado Donald Trump por mera conveniencia a su agenda política. Este vídeo va sobre lo que expresan las protagonistas de todo este tema de abuso sexual. Las propias mujeres suecas. Y lo que ellas dicen lo están expresando alto y claro. Escucha o tápate los oídos como prefieras. Algunos estaréis al tanto del movimiento Me Too. Un movimiento surgido para crear conciencia sobre el abuso sexual. El movimiento despegó hace menos de dos meses cuando esta mujer, la actriz Alisa Milano, se hizo eco de una sugerencia de una periodista amiga suya y pidió responder a su tuit con el hashtag Me Too, yo también, a todas las personas que se considerasen víctimas de abuso sexual para poder mostrar al mundo la magnitud del problema. En sólo 24 horas el hashtag Me Too ya había sido tuiteado medio millón de veces. Digo que la campaña despegó porque Nacer nació hace ya 10 años de la mano de esta otra mujer, la activista de color Tarana Burke. Entonces Me Too no era un hashtag, sino una simple expresión dicha entre víctimas para hacerse saber unas a otras que no estaban solas. En fin, es otra historia a la que voy. Que el movimiento Me Too regresa ahora con fuerza. La campaña ha prendido como fuego por las redes sociales y se ha extendido rápidamente por medio mundo. Abusadores son expuestos a diario y celebridades ven su reputación por los suelos. Si buscamos en tendencias de Google el hashtag Me Too, encontramos algo interesante. Esta búsqueda que os muestro fue realizada el 1 de diciembre. El hashtag está siendo utilizado abrumadoramente más en Suecia que en ninguna otra parte del mundo. Esto se interpreta de una manera comparativa. Al país donde más se usa el término se le da un valor de 100. Al resto, un porcentaje de uso comparativo con ese 100. El resultado lo estamos viendo. En Suecia se usa el hashtag Me Too 3 y 4 veces más que los países que vienen inmediatamente por detrás. O 50 más que en España y 100 veces más que en el resto de los países hispanohablantes. En otras palabras, que Suecia está que arde con esta campaña contra el abuso sexual. Las mujeres están en pie de guerra. Seguro que apoyo masculino también hay, sí, pero digo las mujeres porque son ellas principalmente quienes están moviendo todo esto. Lo que está ocurriendo ya ha sido descrito como el mayor movimiento social femenino en Suecia desde que en 1919, hace casi 100 años, las mujeres consiguiesen el derecho al voto. Desde la reina Silvia y la princesa Victoria, pasando por ministros y celebridades de todo tipo hasta llegar a los sindicatos, todo el mundo femenino está apoyando este movimiento de denuncia contra el abuso sexual en su sociedad. El hashtag Me Too se les ha quedado tan pequeño para las mujeres que tienen algo que sacar a la luz que cada profesión está creando su propio hashtag. A falta de que me quede corto con los números, porque cada vez que busco encuentro cómo estos van aumentando, ya se han apuntado más de 6.000 abogadas, más de 3.000 músicos, más de 500 actrices, incluyendo la ganadora del Oscar, Alicia Vikander, más de 700 cantantes, más de 600 bailarinas, más de 3.000 deportistas, más de 1.300 políticos y funcionarios, más de 4.000 periodistas, más de 1.700 estudiantes, más de 1.500 sindicalistas. Las acusaciones y exposiciones de abusadores se acumulan por doquier. Hasta la más prestigiosa institución del país, la Academia Sueca, encargada de otorgar el Premio Nobel de Literatura, se ha visto salpicada por el escándalo. Las mujeres han comenzado a nombrar a sus abusadores en las redes sociales, algo bastante inusual en un país donde se considera que no es ético publicar nombres de acusados en casos criminales a menos que sean condenados. Personalidades de todos los áreas profesionales están dimitiendo de sus puestos de trabajo cuando han comenzado a surgir evidencias de sus asaltos sexuales del pasado. Cartas se han redactado, peticiones se han firmado. La ministra de Igualdad de Género, Assa Reckner, declara que ella lleva vistas muchas mejoras implementadas para las mujeres en su vida, pero que este es el movimiento más impactante de su generación. Las mujeres conocen muy bien sus derechos y están hartas de esta situación. Dice, tenemos una gran conciencia sobre la igualdad de género, pero las peticiones y las mujeres que se presentan demuestran que todavía hay injusticia y las mujeres reclaman la justicia. Eso es lo que está sucediendo ahora, declara. El gobierno ha presentado un proyecto de ley en el parlamento que se centra en la prevención de la violencia contra las mujeres. Está cambiando la legislación sobre violencia sexual y está estableciendo una agencia nacional sobre igualdad de género para garantizar que el país esté en camino de alcanzar sus objetivos. Eso es lo que está ocurriendo ahora en Suecia. Eso es lo que están haciendo las mujeres allí. Hay quienes dicen que las voces que se alzan son las de las mujeres precisamente más privilegiadas, que faltan las de las mujeres más modestas, las inmigrantes, pero que éstas llegarán. El movimiento Me Too contra el abuso sexual toma fuerza en Suecia como no lo toma en ninguna otra parte. Y los perpetradores de ese abuso no son inmigrantes o refugiados, sino los propios suecos. Las mujeres se alzan contra su pasado, contra las raíces de su sociedad. Ahora tú y yo podemos debatir sobre si la sociedad sueca es la más avanzada del mundo o no en cuanto a derechos civiles para las mujeres, sobre qué constituye abuso o delito sexual para los suecos y qué para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que éstas son sus voces. Lo que ellas consideren un abuso, un exceso, una violación, es cosa suya, no nuestra. Ellas perciben que el problema lo tienen y lo han tenido desde hace mucho tiempo y se alzan para combatirlo ahora, cuando resurge el Me Too e inspiradas por el levantamiento de Hollywood contra el productor Harvey Weinstein. Interesante, se revelan ahora, cuando ven que reaccionan las mujeres en Estados Unidos y cuando el propio Donald Trump ha de defenderse de acusaciones de abuso sexual y no lo hicieron antes, cuando fue Trump quien sugirió que debían de hacerlo. Tal vez sea porque las suecas teman más al hombre blanco que al de color, al que tienen en casa que al que viene de afuera. Mientras las mujeres suecas tuitean sobre los fantasmas de su pasado, Donald Trump tuitea sobre los fantasmas que necesita seguir creando para mantenerse en el poder. El miércoles pasado, a las seis y media de la mañana, Trump retuiteaba tres vídeos que hicieron muy feliz a la mujer que los había tuiteado, esta mujer. Se llama Jada Franzen, es la líder del partido político de extrema derecha inglés llamado Britain First. Ella ya fue condenada el año pasado por un crimen de odio por abusar de una mujer musulmana. El partido Britain First es conocido por sus acciones anti-islamistas, tales como poner piquetes ante las mezquitas, crear patrullas cristianas y escenificar vídeos de agresiones de musulmanes y gestos desafiantes y distribuirlos por las redes sociales para antagonizar a las comunidades musulmanas. Y Trump se levanta de la cama y retuitea tres vídeos actuados de esta gentuza. Le han llovido palos de todos los tamaños desde el otro lado del Atlántico. Hasta la primera ministra británica le ha respondido. Claro, que a un troll político de su envergadura puede que eso le encante. ¿Por qué no enviará a este hombre algún tuit sobre la limpieza étnica que Birmania está llevando a cabo ahora mismo sobre la minoría musulmana de su país? Sobre el pueblo Rohingya. Sí, que así se llama. El papa estuvo en este país cuatro días la semana pasada y no fue capaz de pronunciar esa palabra. ¿Por qué no tuitea Trump sobre la violación sistemática de estas mujeres musulmanas llevadas a cabo por las fuerzas armadas birmanas? Un millón de refugiados ya en Bangladesh. ¿Por qué prefiere Trump contribuir a un mundo de miedo y confrontación con burdas maniobras como estos tweets en lugar de construir un mundo de paz? Porque le es más rentable y porque muchos de vosotros le hacéis caso. Mis vídeos os confunden a algunos de vosotros. No os termináis de aclarar si yo defiendo o condeno el islam. Yo defiendo cualquier libertad de credo. Yo condeno cualquier costumbre o acción barbárica. Cuando condeno la crueldad de un toro desangrándose hasta morir para el entretenimiento de la gente, estoy condenando esa tradición. No estoy incitando al odio contra mexicanos, españoles, colombianos o cualquier país que aún festeje ese evento. Yo condeno tradiciones que pueden ser practicadas tanto por musulmanes como por cristianos, pero no es el credo quien comete el delito, es la persona. Condeno el abuso, la acción, tal como las mujeres suecas intentan hacer ahora con el abuso sexual. Pero lo que haya detrás del abusador, el color de su piel o el dios al que le rece, eso no puede importar, porque juzgar eso es comenzar a justificar el abuso contra ello y a facilitar el odio. Hasta la próxima. La paz. A partir del próximo año voy a pedirte que me apoyes en la página web patreon.com. Ya te pasaré un enlace a primeros de enero. Si la situación aquí en YouTube no cambia, vídeos como este que contienen palabras tales como violaciones, refugiados, islam, no van a ser monetizados. Crear vídeos intentando adivinar constantemente qué imagen o palabra puede bloquear la monetización no es agradable. La generosidad de alguno de vosotros me ayudará a dejar de preocuparme por ello y poder seguir trayéndoos este tipo de vídeos. Ya veremos a partir del próximo año.